¡Oh! ¡Qué rica la arena! La playa Y las vacaciones ¡Ay, qué cursi! O sea, pero a mí me toca decir, y el lindo verano azul En verdad, para mí este verano ha sido demasiado estresante O sea, yo no sé cómo voy a entrar a clase Ay, Feña, primero fuimos al Lago del Sur Segundo fuimos a Brasil con los papás y ahora estamos acá ¿Qué más querís? Un spa urgente O sea, primero tengo que reponerme de los bichos que me picaron en el Lago del Sur Después de los carretes de Brasil Y más encima, ahora es de todo el mal rato que me han hecho pasar usted, grupo de pernos Oye, yo encontré estas vacaciones increíbles O sea, primero el paseo de curso Y ahora estos días en la playa, es lo mejor ¿Y qué sé qué entre medio? Eh... Yo... yo me fui a la cordillera ¿En verano? Eh... sí, a... Fue un tour súper lindo así por la cordillera y sus interiores Bueno, en todo caso, ya nos queda poco tiempo, así que hay que aprovechar ¿Qué estás haciendo aquí, zapa? ¿Cuánto ejerciste, cochino? ¿Qué viste? Nada, pero te vas a acusar por exigicionista ¿Cómo se te ocurre 13 permisos? Te vas a acusar por acoso Oye, ¿qué te pasa? Yo entré con mi MP3 y me encontré con... Ya lo encontraste, así que ándate fresca ¿Qué te pasa por...? Por tener... Tener un cuerpo... Perfecto Si yo creo que me deberían juntar y hacer una fogata y contar historias de terror No, no, porque a mí esas cosas me dan mucho susto Pero si es, me dio esa la idea, ¿o no? Yo ya tuve suficiente terror por un día Uy, pero si ahora me dice terror Ay, feño, ya lo pesquise Siguen siendo igual de cabros chicos Cabros chicos y cochinos más encima No puedo creer que tengan esa pieza tan asquerosa ¿Saben qué? Lo que está asqueroso es la playa ¿Por qué no lo organizamos y limpiamos? ¡Qué latera! No pienso pasar los últimos días de mis vacaciones limpiando la playa y recogiendo basura Pero feña, mira, si nos ponemos de acuerdo entre todos Yo sé que vamos a terminar rápido Sé que sí, yo ayudo ¿Qué? Si eres una buena idea, tengo que limpiar la playa ¿En serio? Obvio, lo tenemos que hacer entre todos juntos No, yo ya te dije Yo no pienso recoger basura No, no y no Él puede escondirle un mensaje ¿Vamos qué dice? Ya, pues léelo, léelo, léelo Ya, ya, ya A ver, papá No quiero entiendo nada Estuve justo antes de salir el sol Las rocas, a la roca oceánica del mirador Verás, el sol es un suelo esplendor ¿Qué mensaje más? Fome y patético Oye, pero Oye, a mí ¿Dónde encontraron la botella? En la playa, cuando estábamos recogiendo basura Bueno, igual no entendí mucho lo que decía ¿Qué decía? Dice algo así como Si justo le pones antes Que se vaya el sol Y la roca oceánica del mirador Verás el tosero en verde con todo su plumbar Es muy chato, ¿no? Sí 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 Hijo Ya sé, ya sé lo que significa Ven, vamos ¿Qué? Ven, ven Remy, ya es que se ha puesto el sol Pero vamos, por eso, queda muy poco Vamos Es precioso Es filete ¿Y dónde está el tesoro? Sí, el tesoro ¡Emi! Ya sé Ya sé que quería decir la botella Miren La puesta de sol El tesoro ¿Dónde? La playa El tesoro es la playa ¿Dónde hemos quedado, Curzi? ¿Y qué voy a hacer con el mensaje? La voy a volver al mar Ahora sí El carrete me espera Y esas pernas Se lo pierden por monas Vale Vale, arriba Vamos Arriba Despertar ¿Qué hora es? No sé, pero yo creo que el desayuno ya está listo y el cobrado Oye, despierta la feña Porque después nos mata Así que se pierde el desayuno Ya Feña Ya, feña Feña Feña, no está ¿Qué? No está